Estábamos aquí ansiosos, esperando los resultados. Entraban en ese momento varias personas y yo era la última. Cuando de repente abrieron esa puerta del consultorio, el doctor Jaime llega y dice ¡Felicitaciones, están embarazados! Bueno, ese momento para nosotros fue muy especial porque colocamos cada uno la fe y la esperanza de que en la clínica Machicado podríamos lograr concebir nuestro bebé después de 14 años. Primero que nada, el doctor Jaime es una persona muy humanitaria, nos supo guiar, nos dio las orientaciones precisas y concisas y claras. Aparte de la parte espiritual, confiamos mucho en que estábamos en buenas manos, compartimos la felicidad en familia. Una felicidad, ya más unión ahí, ya uno como que quiere estar ahí en la casa. Que luchen, que tengan fe y que todo les va a salir bien. Todos compartimos esa esperanza de fe, de que sí lo podíamos lograr. Pues yo le doy muchas gracias al doctor Machicado, a todo el equipo que lo colaboraron con él. Muchas gracias y que mi Dios me los bendiga. Nosotros vivimos y vamos a vivir siempre agradecidos de Dios, la Virgen y del gran equipo que desempeña aquí en la clínica Machicado, sobre todo la parte humanitaria que ellos tienen aquí. Y para mí es un honor muy grato poder dar este testimonio, donde muchas de las personas darles a conocer de verdad este testimonio, para que ellos crean, tengan la fe, la esperanza de que sí se puede, de que todo se puede lograr. Ha sido como que llegó una luz nueva, una esperanza muy hermosa. Nosotros hemos tenido palabras, ¿cómo describir la felicidad que Guadalupe nos ha reflejado en nuestro hogar? Ayer y ayer a todos nosotros, nos ha unido mucho más, como parejas, como esposos, como familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!